¡Suscríbete! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, Marcelo? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, Marcelo? ¡Cuidado! ¡Guarda! No, no, pará, pará un poquito, pará. ¡No, no! ¡Te apunta, Marcelo, te apunta! ¡Tené cuidado, Marcelo! ¡Mirá! Pará, pará. ¿Me estás tirando a mí? Pará, boludo. Poné bien el lente, poné... Voy a apuntar a las ganas feudales. Pará, papá, pará un poquito, pará. Pará, papá. Me estás dejando pegado, me estás dejando pegado, vení. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Asomate, asomate! ¡Pero no! ¡Pero la pucha! ¡Ah, que no antes te tanque! ¡Eh! ¿Es paraguayo? ¡Sí, señor! ¡Es... ¡El general Lino Viedo! ¡No, Marcelo, acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una naranja! ¡Fuera! ¡Fuera! Escúchelo acá, Marcelo. ¿Qué hace? Tira naranja, provoca. Cuando quiera salga, Oviedo, que tenemos hasta las 10 hoy, eh. Salí, Lino, por favor, salí, salí. ¡Da la cara! ¡Sale, salí, salí, Oviedo! ¡Jajá! ¡Fuera Paraguay! ¿Va a cantar algo, Lino? ¡Cuida! ¡Si se puede! ¡Si se apura también, vamos! ¡Hola, amigos! ¡Jajá! ¡Quintín! ¡Vamos a cantar! ¡No andaba la tangueta esta, te lo dije! Bueno, métale, Lino, porque nos despedimos ya, eh. Voy a salir de acá. ¿Tiene que salir de ahí? ¡Si puedo! ¡Si Dios me ayuda, Pérez! Bueno, vos sigues con el programa mientras él sale de la tangueta. ¿Y dónde viene? ¿Dónde está? ¿Por dónde sale? ¡Ay, dónde! ¡Qué bolonqui esto! ¡Ay, sale Lino! ¡Métale, Lino! ¡Métale, Lino! ¡Vamos! ¡Va a cantar! ¡Preparando, o! ¡Preparando, o! ¡Preparando, o para cantar, Ármarcelo, o! ¡Jajá! ¿Cómo está, a? ¡Bien, Lino! ¡Bien, Lino! ¡Bien, Lino! Gracias por ver el video.